Perdón, algunos estuvieron muy cerca, como te contó alguno. Otro bastante cerca. Otro descubierto antes y otro que apenas pasaron de los primeros pasos. Muchas veces el hábito que tengo cuando hay algún problema. Hay momentos de eso. En el que te sufre, te quiero ver más, tener calma. Tengo el hábito de tener la calma cuando hay una situación de eso y no son atentados. Son peligros. Naturalmente te interesa mucho la muerte. Fidel Castro es una de las figuras más polémicas e influyentes del continente americano en el siglo XX. Algunos lo consideran un dictador y otros un héroe de la revolución. Pero no estamos aquí para discutir de política. Desde que Castro asumió el control de Cuba en febrero de 1959, el gobierno de Estados Unidos y en particular la CIA intentaron eliminarlo. Considerado un enemigo peligroso, incómodo y demasiado cercano, su estrecha amistad con la Unión Soviética exacerbaba las tensiones con Estados Unidos. Durante 45 años se intentó todo. Desde cigarros explosivos y mujeres seductoras, hasta trajes de buceo envenenados, granadas, morteros, bazookas, rifles de francotirador e incluso misiles tierra-aire. A pesar de todos estos esfuerzos, Castro nunca fue asesinado. Un total de 634 intentos de asesinato fallidos son testimonio de la notable capacidad de supervivencia de Castro y de la eficacia de sus servicios de inteligencia y seguridad personal. En algunos casos incluso se podría hablar de suerte, no es broma. Hoy te contaré algunos de los intentos de asesinato más increíbles y absurdos. Así que ponte cómodo y enciende tu habano, porque esta historia te dejará impresionado. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Pero la pregunta importante es, ¿cuánto sabemos realmente sobre nuestras propias raíces? Bueno, MyHeritage fue creado justamente para eso y es el patrocinador de este video. Y prepárate, lo que te voy a contar te volará la cabeza. Todos recordamos hacer árboles genealógicos en la escuela, pero MyHeritage lo lleva a otro nivel. Simplemente ingresa tu nombre, el de tus padres y abuelos y la plataforma hace el resto, trabajando su magia con una base de datos global. Déjame mostrarte. Este que ves es mi árbol genealógico. Estos dos de aquí hasta arriba son mi tatara tatarabuela Francisca y mi tatara tatarabuelo Miguel Amarillas. Él, por ejemplo, nació en 1834 y murió en 1899. En esa época apenas estaba llegando la radio, el cine, el telégrafo, la dinamita y Carl Benz apenas estaba revolucionando el transporte con su automóvil a gasolina. O tengo otro antepasado llamado Howard Christy Walker que es de Texas. Lo increíble de MyHeritage es su herramienta Super Search, un motor de búsqueda avanzado que te da acceso a más de 20 mil millones de registros históricos públicos. Con esta tecnología puedes encontrar y añadir coincidencias con otros árboles genealógicos usando la función Smart Matches. Podrías descubrir familiares que ni siquiera sabías que tenías. Y si tienes fotos antiguas, en blanco y negro o dañadas por el tiempo, súbelas a MyHeritage. En segundos el sitio las restaura, las colorea y hasta puedes animarla para ver a tus antepasados cobrar vida. Mira, esta es mi tatarabuela Magdalena. ¿Quién hubiera dicho que su tataranieto sería un youtuber de armas y temas militares? No esperes más, haz clic en el link de la descripción de este video y aprovecha la prueba gratuita de 14 días de MyHeritage. Créeme, no te arrepentirás. Explora, descubre y conecta con tus raíces de una manera única. En 2007, la CIA desclasificó aproximadamente 700 páginas de documentos revelando detalles sobre varios intentos de asesinar a Fidel Castro. Según informes de The Washington Post, estos documentos de la CIA incluían información sobre al menos 8 intentos de asesinato contra Castro entre 1960 y 1965. No obstante, las autoridades cubanas sostienen que el número de intentos fue mucho, pero que mucho mayor, reportando unos 634 intentos de asesinato contra Fidel Castro. Tal vez esto te parezca exagerado. Sin embargo, esta cifra fue divulgada por nada más ni nada menos que el exjefe de los servicios de inteligencia cubanos, el general de división Fabián Escalante Font, en su libro titulado 634 maneras de matar a Fidel, planes de la CIA y la mafia para asesinar a Fidel Castro, abarcando del periodo de 1959 hasta el año 2000. Este número de más de 600 intentos de asesinato también fue confirmado por Nikolai Leonov, exoficial y agente de la KGB, quien fue uno de los principales enlaces entre Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, y Fidel Castro. Esto gracias a su fluidez en español. Nikolai Leonov, cercano a Castro, relata que el líder cubano le explicó así su capacidad para sobrevivir a tantos atentados. Los que querían matarme tenían un pequeño déficit de voluntad. Deseaban permanecer vivos para ver qué sucedería después de mi muerte. Además de todos estos antecedentes, hay que saber que el término intento de asesinato abarca un espectro más amplio y subjetivo de lo que uno podría suponer. Esto incluye desde acciones directas como un tirador que dispara quema ropa o desde la distancia, hasta complots no concretados, lanzamientos de objetos peligrosos o explosivos, intentos de envenenamiento y hasta planes más extravagantes que nunca se ejecutaron, pero de los cuales se tienen pruebas de que llegaron al papel o a la mesa de dibujo. Por lo tanto, cuando consideres el número 634 intentos de asesinato, ten presente la amplitud y la diversidad de todos estos métodos. Pero como siempre, es prudente tomar 634 intentos con cierta reserva. Pero incluso si este número fuera realmente exagerado por Fabián Escalante y solo representara una sexta parte de lo afirmado, estaríamos hablando aún de 105 intentos de asesinato. Esto sigue siendo impresionantemente alto y digno de atención. Con esto en mente, es crucial destacar que la CIA, junto con diversos grupos anticastristas e incluso la mafia italoamericana en Estados Unidos, estuvieron detrás de la mayoría de estos complots de asesinato. El general cubano Fabián Escalante señala que fue a principios de los años 60 con la aprobación del presidente estadounidense Dwight Eisenhower cuando la CIA realmente intensificó sus esfuerzos y comenzó a elaborar planes serios para asesinar a Castro y derrocar a la Revolución Cubana. La base más poderosa de la CIA en suelo estadounidense fue establecida en Florida, con más de 400 oficiales de caso y 4.000 agentes cubanos. Se crearon, armaron y dirigieron desde Estados Unidos más de 300 organizaciones clandestinas con el mismo objetivo. Un ejército, la Brigada 2506, fue organizada, entrenada y desplegada en Cuba para intentar derrocar al gobierno de Castro en abril de 1961. Ahora bien, teniendo todo este contexto, ahora sí exploremos algunos de los intentos más impresionantes, cercanos y peligrosos de los que el líder cubano logró salir vivo. Como suele ocurrir, los inicios de estos complots fueron relativamente simples. En 1960, apenas un año después de que Castro asumiera el poder, el gobierno de los Estados Unidos le ofreció a un ciudadano cubano 10.000 dólares para asesinar al líder revolucionario. La idea principal era que arreglara un accidente en carretera que esperaban pudiera matar a Castro y posiblemente a otros líderes como el Che Guevara y Raúl Castro. Finalmente, el supuesto asesino nunca ejecutó su encargo y huyó con el dinero, marcando una de las numerosas ocasiones en que la CIA fue defraudada. Uno de los desafíos más significativos al intentar asesinar a un líder político como Castro es el limitado acceso a su vida privada. En la CIA surgió la idea, ¿quién mejor que un amante para asestar el golpe traicionero? Bueno, Marita Lorenz, una joven de ascendencia alemana radicada en Nueva York, que mantenía desde 1959 una relación intermitente con el mandatario cubano, al cual había conocido en el puerto de La Habana, de una manera bastante interesante. Durante uno de sus viajes a Estados Unidos, Marita fue convencida por la CIA de asesinar a Fidel Castro. Después de un extenso proceso de convencimiento por parte del agente de la CIA, Frank Sturgis, Marita Lorenz regresó a Cuba en enero de 1960 con pastillas de veneno escondidas en su equipaje. En el último momento, Marita entró en pánico y desistió de su plan. Y aquí hay dos versiones de la historia. La primera dice que Marita arrojó el veneno al lavabo. La segunda es que escondió las pastillas en un bote de crema hidratante y estas acabaron disueltas. Marita y Fidel pasaron esa noche juntos y, posteriormente, ella regresó a Estados Unidos y se unió a la Brigada Internacional Anticomunista. Qué ironía, ¿no? Ante el fracaso y la creciente popularidad de Fidel Castro en todo el continente, la CIA tuvo que pensar un plan más complejo para acabar con él. Para su siguiente intento, emplearon a vanos envenenados intentando golpear al líder con uno de sus grandes vicios, fumar. La CIA concibió un plan para entregar a un contacto en Cuba un habano impregnado con una sustancia extremadamente tóxica, tan potente que bastaría un contacto con los labios para resultar letal. Esta se cree que era toxina botulínica. El envío del habano se realizó en 1961, pero el destino final del habano mortal sigue envuelto en misterio. Castro, por supuesto, nunca lo fumó y continuó con vida. Podría ser que el contacto en Cuba experimentara un cambio de corazón y decidiera no proceder con el plan, o quizás el equipo de seguridad de Castro detectó y neutralizó la amenaza. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Más adelante, en septiembre de 1962, un grupo conspiró para atacar a Fidel Castro con granadas de mano durante un acto público el 28 de ese mes en la Plaza de la Revolución. La ocasión de esto era el aniversario de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución. Sin embargo, el plan fue descubierto y frustrado por las autoridades cubanas, quienes detuvieron a los conspiradores, entre ellos Ángel Mesa Puentes, Dositeo Fernández Fariñas y Roberto Porto Infanzón. Posteriormente, en mayo de 1966 y en agosto de 1969, se desarticularon otros complots para asesinar a Castro utilizando granadas de fragmentación. Por alguna razón, este método era uno de los más recurrentemente empleados en los esfuerzos por eliminar al líder cubano en esos últimos años de los 60s. La serie de intentos de asesinatos fallidos no desanimó a los agentes de la CIA. En su siguiente estrategia, decidieron volver a utilizar cigarrillos, pero esta vez, en lugar de veneno, optaron por explosivos. Planearon ocultar una carga explosiva dentro de una caja de habanos que, al abrirse, detonaría, eliminando a cualquiera que estuviera cerca. En 1966, durante un viaje diplomático de Castro, un agente de la CIA fue instruido para depositar la caja en la habitación del hotel del líder cubano. Sin embargo, este plan también se unió a la lista de intentos no realizados, pues el envío de los cigarros explosivos se canceló en el último momento. Las razones eran bastante simples. Se consideró inoportuno dadas las delicadas relaciones internacionales del momento, y se creía que asesinar a un líder extranjero en suelo ajeno podría deteriorar gravemente la imagen de los Estados Unidos. La CIA para ese momento estaba tan desesperada por eliminar a Castro, que desde principios de los años 60 colaboró con Samuel Muni Giancana, un mafioso italiano con un violento historial de tráfico y asesinato. De hecho, este mafioso italoamericano llegó a figurar entre los 10 más buscados del FBI. La mafia italoamericana tenía un interés muy particular en la muerte del mandatario cubano, el cual estaba vinculado a las enormes pérdidas financieras que sufrieron tras la expropiación de casinos y hoteles en suelo cubano, muchos de los cuales eran propiedad de capos y mafias estadounidenses. Si viste las películas del padrino, seguro sabes a lo que me refiero. Eso fue completamente real. Uno de los intentos más absurdos pero cercanos para eliminar a Castro fue el de la malteada envenenada en marzo de 1963, esto con una píldora de toxina botulínica. Básicamente, la estrategia consistía en colocar a un camarero vinculado a la mafia en el Hotel Havana Libre, frecuentado por Fidel Castro. Todo estaba procediendo según lo planeado. El mandatario llegó y ordenó una malteada de chocolate. Sin embargo, al momento de ejecutar el plan, el camarero sicario encontró la píldora de veneno congelada en la nevera. Al intentar despegarla con fuerza, la cápsula se rompió, esparciendo la toxina en la nevera. Este incidente, que podría parecer sacado de una comedia de espías, es especialmente significativo. El propio general cubano Fabián Escalante, jefe de los servicios de seguridad de Castro, considera que este fue uno de los más cercanos a lograr su objetivo. Ya para mediados de los años 60, Washington había considerado numerosas ideas para atentar con Castro, cada una más sorprendente que la anterior. Un enfoque recurrente era aprovechar los pasatiempos del líder cubano, apuntando a sus momentos de ocio y relajación. Sabiendo de su afición por el buceo, una de las estrategias contempladas incluía la creación de conchas marinas explosivas, que serían estratégicamente colocadas en áreas donde era probable que buceara. Nunca sucedió. Otro plan, que solo llegó a la fase conceptual y nunca se ejecutó, consistía en un traje de buceo contaminado con esporas y bacterias, que causarían una enfermedad de la piel o potencialmente algo peor. La idea era que James B. Donovan, un abogado estadounidense que estaba negociando la liberación de prisioneros capturados durante la invasión de Bahía de Cochinos, entregar el traje contaminado a Fidel Castro. Un método algo menos extravagante, pero igual de complejo, consistió en la creación de una pluma que escondía una minúscula jeringa hipodérmica. Al usarla, el dispositivo liberaba una dosis mortal de una potente toxina, capaz de acabar con la vida de un hombre adulto en cuestión de minutos. Esta técnica ofreció una manera rápida de eliminar a Castro, pero el desafío residía en encontrar a alguien con suficiente acceso y confianza para acercarse a menos de un metro del objetivo. Según los documentos desclasificados, el dispositivo fue entregado a un agente de la CIA en París, quien luego se lo pasó a un activo cubano, Rolando Cubela, conocido por su alias Amlash. Rolando Cubela era un disidente cubano y exoficial del gobierno que había sido reclutado previamente por la CIA para llevar a cabo la tarea. A pesar de la preparación meticulosa y la naturaleza sigilosa del arma, el plan no se ejecutó como estaba previsto. El miedo a una autoinyección accidental y posibles repercusiones si el intento fallaba, llevaron a Cubela a desechar el bolígrafo. Ante el fracaso de tantas tácticas insólitas, la CIA decidió que tal vez no debían asesinar a Castro, sino quitarle su poder político. ¿Pero cómo lo hacían? Bueno, quitándole su barba, un símbolo de la revolución. Según un informe de 1975 que fue desclasificado, Estados Unidos consideraba que parte del carisma de Castro ante su pueblo radicaba en su barba. La CIA creía que la pérdida de su barba mostraría a los cubanos a un Castro debilitado. Por ello, evaluaron la posibilidad de introducir sal de talio en sus zapatos o en uno de sus puros. Este químico, una vez absorbido o inhalado, provocaría la caída del vello facial de su cara. Sin embargo, este peculiar plan nunca se ejecutó, pero sí quedó en registro las pláticas para llevarlo a cabo. Ya en enero de 1985, informes de inteligencia revelaron que miembros del Comando Saturnino Beltrán, una organización compuesta por nicaragüenses antisandinistas y cubanos exiliados en Florida, planearon derribar el avión que transportaría a Fidel Castro a la ceremonia de toma de posesión del presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua. El ataque se llevaría a cabo con un misil tierra-aire justo cuando el avión sobrevolara la capital nicaragüense. Sin embargo, el plan fue descubierto y frustrado. Y más tarde, en noviembre de 1994, durante la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, fuentes de inteligencia descubrieron que la Fundación Nacional Cubano-Americana planeaba asesinar al presidente cubano Fidel Castro. El plan consistía en utilizar un rifle antimaterial Barrett calibre 50 que sería trasladado desde Miami para llevar a cabo el atentado, pero esto nunca sucedió. En el año 2000, durante una visita de Fidel Castro a Panamá, se frustró un intento de asesinato notable. Cuatro hombres, incluyendo al exagente de la CIA Luis Posada Carriles, un hombre peligrosísimo, fueron detenidos por el equipo de seguridad personal del líder cubano. Estos hombres intentaban colocar 90 kilogramos de explosivos bajo el podio donde Fidel Castro iba a pronunciar un discurso. Pero debo volver a mencionar a Luis Posada Carriles, un personaje sobre el que he hablado en otros videos. Este hombre fue verdaderamente un maestro de las operaciones clandestinas de la CIA en América Latina. Varios testigos y documentos señalan que fue el encargado de capturar y ejecutar al Che Guevara. Así que, como puedes ver, había gente verdaderamente peligrosa cazando a Fidel Castro. Y bien, he proporcionado las fechas de casi todos los atentados mencionados, lo que te permite verificar y profundizar en cada uno de ellos por tu cuenta. De muchos de estos incidentes existen detalles adicionales como nombres de los involucrados, calles o lugares específicos en Cuba donde se ejecutaron o se planearon y otros datos muy relevantes. Pero no he profundizado demasiado en estos detalles para que el video no dure 3 horas o más. Ahora bien, después de intentar eliminar a Fidel Castro durante varias décadas, Estados Unidos finalmente abandonó sus esfuerzos en algún momento de principios del siglo XXI. El líder cubano, Fidel Castro, vivió hasta los 90 años de edad y falleció de causas naturales o de alguna enfermedad no revelada en el año 2016. Su hermano, Raúl Castro, asumió el liderazgo de Cuba en el año 2008 y se mantuvo en el cargo hasta abril de 2018. Posteriormente, en octubre de 2019, Miguel Díaz-Canel, quien es el actual presidente de la República de Cuba, sucedió a Raúl Castro. Para concluir este video, es relevante mencionar que Vladimir Putin, quien ha sobrevivido a más de 43 intentos de asesinato, compartió en una entrevista con el periodista estadounidense Oliver Stone una anécdota que tuvo con el comandante Castro. Sí, he hablado con Castro acerca de los intentos de asesinato. Él me preguntó un día, ¿sabes por qué sigo vivo? Castro me explicó, porque yo mismo gestiono mi seguridad personal. Te recuerdo que MyHeritage te ofrece una prueba completamente gratuita para probar todas las funciones que estás viendo en pantalla. Es impresionante conocer a tus antepasados de una forma tan increíble y organizada. El link para acceder a la prueba gratis de MyHeritage está justo en la descripción de este video. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.